Y acá vemos como no se debe recoger Aparentemente por los latigazos sacó algo A ver, vamos a acercarnos ¿Eh? 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 Dos horas puedo ver No voy a dejar ahí Tanto quilombo para nada Así fue toda la tarde señoras y señores Hola doctor Están inquietos Y la mojala vos y saca Y están todas las líneas enredadas Y la guarda para que no salga de testigo Las dos líneas enredadas ¿Qué dos líneas? ¿Qué dos líneas enredadas? No ves nada boludo Se me arraba